Casi se quema el materno infantil de Reynosa Septiembre anda con todo todavía El chamuco anda suelto Así es mis amigos Y creo que es en todo el mundo Empezamos septiembre con explosión Con tigre, con avión incendiado Y muchas cosas más Y en esta ocasión todo se deriva a que un clima Casi se quema el materno infantil de Reynosa Septiembre anda con todo todavía El chamuco anda suelto Este granato de incendio se logró controlar Aunque el humo empezó a incomodar a las personas Y se solicitó evacuación Sobre todo en el área de emergencias Más sin embargo mucha gente creó confusión Ya que comentan que en el cuidado de menores También había humo Cabe señalar que no era humo Sino era el polvo del extintor Hasta el momento se sabe que no hubo víctimas Esperemos que así sea Solamente quedó en un susto Este septiembre está bien cañón Porque ya ni en los hospitales podemos estar tranquilos Así que no queda de otra más que salir Encomendados a Dios Y perdonarnos Y perdonar y perdonar a todos Con los que tengamos problemas Para irnos en paz Así que salen con mucho cuidado Yo soy Lucio Lucian en RMF Nos vemos Los quiero mucho y los quiero ver triunfar Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.